Wendy recibió una de las 300 mochilas que el DIF del Estado de México, en coordinación con el gobierno de Ecatepec y con el apoyo de empresarios, distribuyó en la Escuela Primaria Cultura Azteca de San Pedro Jalostoc, en esta localidad. Me regalaron las mochilas para transportar mis hostiles escolares. La directora general del DIF Estado de México, Laura Barrera Fortul, y el presidente municipal de Ecatepec, Herubiel Ávila, encabezaron el evento. Este ayuntamiento está comprometido con la educación y no hacemos más que seguir el ejemplo de nuestro gobernador, el licenciado Enrique Peña Nieto, quien en educación no gasta, quien invierte. Y su ejemplo lo vamos a seguir aquí en Ecatepec, apoyando a las niñas, a los niños, a los jóvenes en temas educativos. Laura Barrera indicó que el gobernador del Estado de México, Enrique Peña, ha instruido la colaboración entre ambos niveles de gobierno para impulsar programas en beneficio de los ecatepequenses. El DIF es una institución de amor, el DIF es una institución que resuelve la vida de la gente todos los días. El DIF es una institución que ve por las personas que sufren discapacidad, por nuestros abuelitos, por las mujeres golpeadas, por nuestros niños en cuestiones de abandono, morfandad.